Vamos a arrancar, ya estamos echando el clásico Fist Bump y vámonos, vámonos 2 de 3, 2 de 3 este juego, Luzer Semifinal, vamos a Final Destination como primer juego Diego ni Emil, clásico Team Combo de aquí contra Beto y Peter, el otro clásico Team Combo de aquí de la LCA Utilizando ese B neutral Emil para regresar esos rámanos, pero Beto gran combo, gran Twitter combo De parte de Daisy sobre Ganondorf, buscando el downer para el Edgeguard, no consigue nada ahorita Pero Emil está recibiendo una cantidad de daño fenomenal de parte de Peter Buscando el backer, no lo consigue ahorita, pero Beto gran continuidad de este Team Combo con ese Fer Buscando el down tilt hacia Fer, Diego puede tener peligro regresando, no se iba a regresar Hubo un pequeño problema ahí, la bomba de Morton causando un poco más de daño sobre Beto Logra regresar Diego al escenario 121% y recuerden que un Ganondorf con Rage o sin Rage es poderosísimo Pero ese side B utilizando el derrape de parte de, oh y Beto cuidadito ya no pudo regresar Gran movimiento de parte de Emil, esperaba como una situación de técnico, Beto no lo consiguió Y de parte de Emil pegándole directamente a Morton a Peter de ese lado Se lleva esas stocks gran, jugada de parte de Mila en este momento Regresa el nabo y uy 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 más daño Y recuerden que esos Fer y backer de parte de Zelda están poderosísimos Buscando el ner, lo consigue, consigue el nabo todavía Emil, pero Diego ya está zona de peligro Muy difícil de su segunda stock ya fuera del escenario Es difícil ser tan grande y tan gordo o tan pesado ese Fer de parte de Beto Va a sellar la stock y Emil muy muy bajo Esa recuperación y ya está a favor del equipo rojo, a favor de Beto, de Peter y Beto Buen Fer de parte de Emil sacando a Peter todavía del escenario, Beto intentando regresar Cuidado con el up smash de Diego, Beto no va a regresar Oh sí, sí va a regresar, no, no va a regresar, no hubo tech Pero estuvo ahí las ganas de salvar a su equipo Beto regresando poderosísimamente con ese Fer pegándole ambos en mil Pero no hubo tech de parte de Peter y aprovechando Diego con ese up smash Y cómo han cambiado las cosas ahora nuevamente el que tiene las ventajas del equipo azul son Diego y Emil Comenzando con esos nerds, Diego haciendo gran trabajo sobre Peter Buscando el backer, no lo consigue, ahora Emil, gran Fer se lleva Esa última stock de Beto y se queda Peter Morton solito en Final Destination Agarra la bomba al menos, no la consigue, ahorita va a haber grab, no va a ser Ya buscando el Fer, Diego no, pero buen smash de ahí, saliéndose de ahí Uy, buscando los team combos, no consigue ese backer, pero el forward smash Pega sobre escudo, el guardián no va a funcionar ahorita buscando el downer Emil no lo consigue, todavía ahí ese Fer se lo va a llevar 89% Vámonos, juego número uno Ahí estaba de un lado para otro, pero Diego y Emil son los que se llevan Esta victoria Lo saco la de un lado para otro, ya tenemos el Es un lado para otro, ya tenemos el todo, ya tenemos el wood Escogiendo el segundo mapa Battlefield, escogiendo esa canción No vi muy bien cuál era, pero ya tenemos Música customizada, personalizada Escogida por uno de los perdedores Morton y Daisy Nuevamente contra Ganondorf y Zelda Discutiendo un poco de esas estrategias Ready to fight, vámonos Directamente a este juego número 2 3, 2, 1 y vámonos Rápido, segundo juego Comenzando Diego, un poco de daño sobre Beto Le dice, aléjate de mí, no vas a hacer nada Ahorita empezando, pero ese nabo Va a conectar, da ese ataque de Beto No lo consigue, pero está toradísimo De mil en esa orilla de la plataforma Ya 40%, pero miren Miren ese Fer, cuánto daño Ya 46% sobre Beto, 43% sobre Peter Buena pequeña ventaja Que está consiguiendo ahorita el equipo azul Pero Peter consiguiendo más daño sobre Digon Miren esos Kongos, operó a Optilt En esta plataforma buscando más operas Más daño sobre Digon Pero a él no le importa A él lo único que quiere es La sangre, la destrucción De sus enemigos Y Forward Smash Beto cae directamente en ese Forward Smash De Emil Grab, Backthrow No va a haber Respuesta de parte de Beto Después de Backthrow De parte de Morton El Fer, pero el Upbeat de Emil Timadak cayendo sobre Digon Se va a esa primera stock Regresando Uno No estuvo listo Peter Había demasiada presión De parte de Digon Downthrow No hay tech Morton ya en 108% Bastante parejo Tenemos este juego Va a ser Grab cargando el Up Smash Pero hace el Forward Throw Interrumpiendo el Up Smash de Digon Y no hay peligro Ahí Optilt Lo esquiva Peter Y responde bastante bien Beto Le pega al Guardián Todavía Controlando el escenario El equipo azul De una buena manera Beto buscando a Digon Por encima Por los cielos Pero Emil y Peter Todavía tienen Manteniendo esa primera vida Ya 126% Ambos jugadores Vamos a ver Quien va a ser el primero En caer El fueguito No va a pegar Digon Mucho daño Sobre el escudo De Peter Pero V hacia Back A ver Peter Se lleva esa segunda stock De Digon Gran trabajo Gran edgeguard Beto ya en 90% Este juego sigue siendo Bastante parejo Porque si Beto Se nos va Esto vuelve a ser La misma situación De hace rato Pero Digon puede perder la vida Y No, no va a perder la vida Beto Logra también regresar Peter Esa perdiosa Del otro lado del escenario Su primera stock Emil todavía Manteniendo esa Obby de Beto Logra regresar Del escenario Pero El dash attack De Daisy Todavía no es suficiente 148% Sobre Emil Diegón Con el Down B No va a conseguir nada Ahorita Beto Buscando todavía El edgeguard No lo ha conseguido Backer de parte de Peter No va a ser suficiente Diegón También ya zona Muy peligrosa Ob smash Le pega a Peter Pero está Nuevecito Peter El Obby de Emil No va a ser No va a pegar Emil todavía Su primera stock Haciendo gran trabajo Obby Out of shield De parte de Diegón Se va a llevar Esa stock de Beto Y todavía Este juego Es de cualquiera Están en porcentajes Muy peligrosos Ambos enemigos Digo ambos Jugadores del equipo azul Gran team Como he respondido Con ese upper Diegón Desde la ledge Y causando más daño Sobre Beto Forward smash De Emil Va a ser el que se Y esa stock Emil les dice No, no se van a llevar A mi amigo Me lo llevo yo Pero ese backer de Emil Bajando de la plataforma Se lleva ese stock De Peter Y ahora Está ligeramente A favor del equipo azul Mientras Emil No se ha muerto Todavía es su primera vida Parece que tiene dos Pero fue porque Diegón acaba de hacer El shared stock Pero Emil haciendo Un maravilloso trabajo Vi hay tech De parte de De Diegón Pero ese tech Era imposible Para Emil Pero el forwarder De parte de Beto Digo de Peter haciendo Muy buen trabajo Ahora toca Emil 0% Contra dos enemigos En 75 y 99% Esto es más que posible La verdad es que No está tan complicado Pero aquí vienen Los team combos Just a buen spot De ese fair O de ese backer Todavía Aguantando Buen fair Para interrumpir El edgeguard De parte de Beto Los nerds de Peter Dicen No, por arriba No vas a poder regresar Buscando el backer Emil todavía Ya logra regresar El escenario Intenta castigar Con un forward smash No lo consigue Pero ya está en 94% Ya zona de peligro Buscando Ay, pero Emil Difícil Qué triste Desafortunadamente Ese juego Estaba en sus manos Y se les escurrió Uno a uno Recordemos que esto Es dos de tres Loser Sevi Finals Los de tres Solo el top tres Es tres de cinco Que vienen siendo Winner Final Loser Final Y Grand Finals Loser Final Pokémon Stadium 2 Va a ser el tercer Y último juego de este set Este juego va a decidir Quien es el que queda en cuarto lugar Y quien es el que avanza a la loser final Vámonos Ready to fight Últimamente se ha tardado un poquito más En cargar estos juegos de una manera Pues bueno, inesperada, no estamos tan seguros Y Vamos a Daisy, Daisy Es increíble Buenos nerds De ambos jugadores del equipo azul Daño sobre el equipo rojo, pero Beto tratando de responder con sus combos de pitch No lo consigue todavía Buen daño de parte de Emil Ya 63% sobre Peter Emil aguantando Aguantando, no tomando casi nada de daño Al fin ya una respuesta de Peter Lo agarra después de su opinión No consiguió nada Pero ese va a caer Diegón ya en 102% Cuidado Diegón buscando a Subsmash Pero Peter Adiós Desapareció Borrado de este escenario Emil tratando de buscar a Beto Lo consigue con este upper Pero fuera de eso, no, nada bueno Pero aparte de Diego Regresando al escenario Daño sobre Peter Un poco más de daño Diegón Aguantando Mantendo eso Bueno Cuidadito con ese up Ambos jugadores Rodando Por sus vidas Subiendo de este Ataque tan poderoso Y Grab Down Smash Se va a llevar Solo a Diegón Cuidadito Beto Eso estuvo demasiado cerca Como que no habían timeado Muy bien eso La up De Diegón No va a ser suficiente Para llevarse ese stock De Beto Ya en 144 Los cam de forward Smash No lo consigue Emil Todavía en su primer stock Igual que Beto Pero Beto ya Se nos va con ese up De Diegón Lo agarra en la electrocuta Y vámonos de aquí Vinter Siendo víctima de ese side B Uno No hay Grab Aparte de Emil Después de ese dash attack Para el Fer Si se lo va a llevar Grab No hubo team combos Parece ser que Beto Estaba esperando Que Peter Llegar a hacer El down smash Clásico combo que tienen Fogito de Zelda Uy Cuidado con ese guardián Si nos va La segunda stock De Diegón Un poco de team attack Y ahora esto está a favor Del equipo rojo Poco pero de Emil Rápidamente Es el que va a decirme No lo va Esto no está a favor Del equipo rojo Esto sigue a nuestro favor Pero Este team combo Va a voltear nuevamente Las cartas Sobre la mesa Peter buscando Un poco más de daño No lo consigue Buen down Aparte de Diegón Pero hay tech Sobre el escenario Emil va a estar sacando A Beto Beto Siendo una recuperación Muy alta Está usando ese float Para poder regresar Al escenario De una manera segura Uy Up smash de Beto Esquivado con ese air 2 Aparte de Diegón Up smash de Peter Va a ser el que castiga A Diegón Después de ese side B Pero todavía aguantando Con 140% Diegón Que va a ser capaz De hacer 148 Recibir Un golpe De parte de Peter Cuidado con la bomba Dando la vuelta Todavía ahí Lista para explotar Un grab Pero va a caer De Peter No va a mandar A Diegón Tan lejos Ya logran regresar Al escenario Ambos jugadores Pero el carrito Con la derrapada Va a llevarse a Diegón Por la zona de peligro Diegón Que es el que eres capaz De hacer Antes de que tu compañero Se muera Última stock De Emil Después de esa Share stock Ya del 100% Emil buscando a Beto Ay que gran Forwarder Sobre Beto Encuentra a Beto De esa manera Y este juego Nuevamente demasiado parejo 30% Es lo que separa A estos dos equipos Esto de Emil Va a buscar a Peter En lo que Peter Busca a Diegón Y se lo lleva Guimpeado Guimpeadísimo Vámonos El lobby de Beto No lo va a conseguir Emil Buscarlo fuera del escenario No lo va a conseguir Ahora va a ser Un 2 contra 1 Downthrow A Opsmash Todavía no Ya 123% Para Emil Ese team combo Hubiera sido suficiente Si el Opsmash pegaba Pero no fue suficiente Emil gran parry Pero el downthrow De Beto No va a ser suficiente Rolfer No se va a llevar Todavía A Peter Pero Uy Optil de parte de Beto Un poco más de daño Haciendo el estate quieto El aléjate de aquí El deja mi compañero El guardián El puño del guardián No va a ser suficiente Beto Lo responde Ahora ya es Guardián con espada Pero Únicamente Perdía Es guardián Completo Ambos Manteniendo ese escudo Peter Un poquito de miedo En esa plataforma Esperando Dejando que Beto Aga todo Pero grab Hacia downthrow Y va a ser suficiente Emil y Diagón Quedan en cuarto lugar ¿Ves? Tres 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 Tres